Por permitirnos este espacio, yo vengo en representación de la Fundación Guaswani, somos una fundación filantrópica de Silicon Valley, estamos en más de 25 países emergentes y tenemos una causa específica para poder llegar a estos países y es la creación de empleos de alto valor. Y en eso nos identificamos todas las instituciones que estamos sentadas esta mañana aquí y firmamos justo un convenio porque en la vida, para ser empresario, comienzo desde la universidad y ahí miren los de los días de Ignacio, ya tenemos un convenio con ustedes y venimos trabajando en el área de desarrollo de los emprendedores. Pero luego de que eres emprendedor, comienzas una etapa en la que te vuelves a enfrentar. Y estos empresarios son los que nosotros nos estamos invitando a un evento único en Latinoamérica y el primero de su clase en el Estado. Vamos a hacer un maratón de consultoría experta en el que traemos a más de 70 consultores genios para que diagnostiquen a cada una de las pymes y les den una ruta por donde crecer en ventas. Nuestro estimado es que ellos pueden crecer entre 2 y 10 veces su tamaño con nosotros durante el programa. ¿Cómo funciona el programa y quiénes pueden estar adentro del mismo? Vamos a tener del 27 al 29 de mayo el maratón, que nosotros definimos escalatón. Es una combinación de la palabra scale up o aceleración y la palabra maratón. Entonces vamos a estar en la calle, vamos a estar con los consultores. Es una invitación única y exclusivamente para el director general o CEO de la empresa y su equipo directivo. Es un compromiso de primer nivel. Vamos a estar todo el equipo, los aliados apoyándolos y de ahí van a tener su primer acercamiento a su diagnóstico de por donde crecer. Pero eso no basta. Entonces con el reporte y con el diagnóstico nosotros lo que vamos a poner son horas pro bono de estos consultores que los van a guiar por los próximos 12 meses para instalar capacidades en esta pymes. Entonces nosotros buscamos que la pyme hoy tenga cero costo. Bueno, casi cero costo porque tenemos dos temas logísticos que cumplir. Pero este programa no es el cambio de equity. Nosotros no estamos buscando nada más allá de la creación de empleo de alto valor para el Estado. Y eso significa un empleo que podamos tener una familia de cuatro personas con educación, fechos y comida. Entonces para nosotros es un orgullo poder decir, lo estamos haciendo, son el primer Estado porque este tipo de eventos vamos a sentir en el país. Queremos hacer por lo menos nueve acá. Vamos a empezar con ese primero en marzo. ¿Quiénes pueden participar? Empresas que facturen arriba de 20 millones de pesos y que tengan por encima de 50 colaboradores o empleados. Esos pueden ser directos o indirectos. Estamos buscando sectores también específicos y esos sectores son los que han venido creciendo. Entonces queremos el tema industrial, queremos el tema de servicios y el tema primario. Eso significa empresas que estén en agricultura, que estén en temas de servicios médicos, temas de manufactura, transformación de alimentos y bebidas, en el tema automotriz, en el tema de madera. Todos los bienvenidos a participar. Los criterios de selección, esos son los básicos, pero posterior van a tener una entrevista con todo el equipo para ser seleccionados y recibir este beneficio. Porque es un beneficio que juntos estamos dándoles, porque para un empresario es complejo el acceso a los procesos claves de tres niñas. Nosotros al final de esto queremos que estos empresarios no solo lo crezcan en venta, lo que creen en sus empleos, pero sobre todo que queremos hacer una comunidad global. Nosotros como fundación, este programa específico, que se llama Advantage, está rodando ya en México nacionalmente, en Brasil y en India. Y por ahí queremos poder conectarlos siempre a ellos para que puedan tener soluciones. Los invitamos a todos a que vean este video. Vamos a pasar un video que tiene cómo funciona el escalatón y a que se registren. No solamente al empresario y su equipo, sino también a quienes consultores que quieren participar y volverse parte de esta comunidad a través de la filantropía y la donación de horas pro bono. La página es escalatón.es, ahorita la vamos a mirar, escalaton.wsglobal.org.